Señores, ¿cómo estamos? Yo soy el Gur de Suave City y me acompaña mi hermana. Hola, ¿cómo están? Estamos felices porque hemos rentado un hotel solo para nosotros, ¿eh? Así es, hemos estado coordinando fechas desde hace meses para tener acceso total a este hotel, pero sería muy triste venir solo, así que quiero comentarles con quién venimos. Miren. ¿Qué? Vale, espérense, espérense, no va suave. Al suave, vaya. Es que no era que todos iban a correr. Pero sería muy triste venir solo, así que quiero comentarles con quién venimos. Miren. Así es, señores, nos traímos a la familia. Ahí estamos con la hermana, también. Estamos con la profesional de los frijoles. Allá está el crepas. Allá está el otro. También está el majo. También está la hermana aquí. Sí, prácticamente nos hemos traído al tintiloso. Tintiloso, sí. Sí, 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 sí. Yo soy la llama. Yo soy la llama. Yo soy la que se va a cocinar. Señores, se viene un gran video. ¡Vámonos! Todo por una sopa de frijoles. Véngase. El peor intro para el mejor canal. Besitos que en la rosca, mi amor. Má. Vuelco en tu soya pango. Presento mi ciudad. Para hermanos lejanos y para los que estén acá. Soy a City. Oh. El togo en acción. Buscamos aventuras al lado de producción. Nadie nos rebasaba ni nadie nos rebasó. Aquí los que ayudamos lo hacemos de corazón. Por la gente. Esa misma que sacó del cero. Un día por la playa y otros días en el cerro. Una catarata para que se anime perro. Bendición, un son y guía, ser salvadoreño. Sopa de gallina va directo de la olla. Vino guaromén y destapo cuatro de Troya. Agarra escuela, morro, no se me pase de boya. Usted es el guarda o el con tu soya. Uy, uy, uy. Se viene la parte que le da sabor, hermanos. Lo sabroso del día. Lo sabroso del día. Sabadín, cantos. Fuego. Fuego consumido. Así van a arder los perros morbosos. Ay, amor, me deja sorda. Los carnales. Sensuales. Diabólicos. Se te acabó el repertorio ahí. ¿Cuántas libras estamos haciendo, expertas? ¿Cuánto? Seis libras de frijoles. Seis libras de frijoles y seis libras de carne. O sea, que te vamos sin miedo, muchachos. Qué lindo, ¿eh? Mirad, pero ni siquiera se... Ni una chispeada. ¿Y este y el agüita, no? No. ¿Esto? No, pero el ajo sí. ¿El ajo sí? Sí. Ahí voy. Ahí voy. ¿Le vas a echarle gorda? Claro, pues. Porque el ajo, si no, da pedo a Herrera, ¿va? Sí, pero lleva bastante ajo. Bueno, lleva bastante ajo. Los pedos no van a faltar. O sea, que va a ser parte de este video. Y quiero comentar que nos hemos traído una profesional para la sopa de frijoles, o sea, graduada. Una experta en el asunto. Tiene un diplomado. Ella tiene diplomado en esto. Así que... Esperamos. Sigan viendo. Sigan viendo. Ahorita, por suerte, ha hecho un clima delicioso. Bien fresco, no un frío exagerado, que es lo mejor de todo. Pero el crema venía como que se iba para el tunco, el cerote, mira. Voy con uno, vamos a llevarnos la sopa. Vamos a ver, vamos a chequear. Yo estoy de supervisora ahorita, nada más. Ufale, mira, a bebé. Sí. Ay, qué rico. Otra dos veces, Max. Qué rico, eh. Qué rico, eh. Bueno, nos vamos a llevar esto para adentro. Ya están tostando las tortillas. Hasta allá. Sí. Muy bien. Tengan cuidado, por favor. Vaya. Pero por donde no va a ir. Allá. Dos. Tres. Cuidado con la leña. No lo vas a soltar, pendejo. Vaya, dale. Qué bien agarraron. El soy ya se equivocó. Claro, no, no. Sí, ya se equivocó. ¿Qué? ¿Pero qué? Revisen a verla agarrada con la izquierda. No, porque soy derecho. Las patas no me van a quedar solo para sope patas. Se me cae esta mierda. Cuidado con las gradas que están allá. Cuidado, cuidado, cuidado. Ya suficientes accidentes hemos tenido este día. Sí, muchas caídas ya. ¿A dónde? Ahí. Ahí. ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí, aquí. Qué chula. Y estas tortillas, ¿dónde las compró usted? Allá, donde venimos nosotros, la delicia. La delicia. O sea, andan poniendo... Uy, pero estas están heladas. No, es que van en proceso. Ah, en proceso. Estas ya están y así, ve, vamos metiendo, sacando. Ah, va. Mira, solo por me ayudarle las tortillas. Me van a pasmadear las tortillas. Esa viene de tortillería, Lilian. Oh, haciendo promoción ahí. Como vimos, aquí está la sopita que ya se las enseñé. Sí. La gorda viene al área del proceso. Transportando, sí. Transportando platos. Yo te voy a decir que si alguien quiere encontrar de estos, no fácilmente los encuentra. No. Eso es aprendido. Dónde encontrar los platos adecuados. Sí. Ahora vengan por acá. Tenemos el área de la gente de los arroces. Arroces y aguacates. Aquí está la pastora. Sí. ¿Usted es el área del arroz? Del arroz, de los aguacates. Aquí está. Los huevos duros, el queso. ¡Ufale, huevos duros! Menos mal que dice, área del queso. Hermana, usted. ¿En qué área está usted? En la área de la pelazón. En la pelazón del aguacate, hermana. Vaya, la área de la pelazón, esta de ella. Vamos a vender por acá. El queso ya está en la mesa. Por suerte que nosotros, o sea, este lugar tiene la cocina acá. Y el área donde tenemos los huevos que ustedes ya lo han visto. Salón de uso múltiple. Sí. Comida, comida, comida. Este es el comité IBE, el sindicalista de la comida. Sí, el comité probador. Aquí está la crema, el queso y los huevos duros. ¡Ufale, huevos duros! Ahí vienen los pedos con todo. Sí. Así que, señores, se viene sopita de frijoles. Coman con nosotros. Aquí va a haber un gran desmadre. Sí. Porque vamos a empezar a hablar. Aquí va a ser la mesa... De la discordia. De la discordia. Porque vamos a tocar temas de costumbres que se le echan o no se le echan a la sopa. Pues sí, para estar platicando. Tú sabes. Vamos. Yo quiero crema. ¿Quiénes son de echarle limón a la sopa? Aquí. Abo. Yo le echo de esto. Nadie de lo que está aquí. ¿La abuela de más? ¿La leche? Sí. Crema y limón. Y o sea que los demás todos le echan crema. No, yo no le echo crema. Tampoco, no lo que hago. Ah, pues honrado. Ni limón ni crema. Yo, yo, yo. Mantén. Gracias. Gracias. Si quiero aguacate. Yo, aguacate. Si quiero. Dejame. A mí me lo. No, yo, yo. Gracias. De nada. De nada. Ay, pabul, ¿qué pasó? Yo así. Ven, mirad. Ven, mirad. Un rapíador. Vamos a conseguir. Para rapíanos, ¿ve? Ah. Ahí me la tapía, pabul. Pase queso ahí. ¿Pero queso pata? Gracias. Ay, gracias, pabul. Y ajo, limón. También hay en. Eh, tiene más que de todo. Ahí va. Ahí hay crema. Ya está en el acción como... No, yo mismo. Ya está quedando así. La adicción no tiene el ciego allá. Dos horas después. ¡Oye! ¡Oye, aceril! ¡Oye, aceril! Eh, 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 eh mucha gente me pregunta gordo y donde puedo tener carros de alquiler que sean confiables y fidedignos quiero recomendar a los cracks ya tres años trabajando con ellos un ver renta car estos cracks tienen flota de vehículos desde el 2020 en adelante 20 21 22 23 hasta el 24 tienen ya así que escribirles a este número o contactarte en redes sociales como un ver renta car y ellos te van a proporcionar la nave que se adecue al grupo de gente que traes continuamos vámonos al pital mire usted ya conocía tanto la primera vez que vengo y está muy bonito el lugar cuanto es de los carros por el día por la tarde pero no es lo mismo que me cobraron ahí abajo no nosotros solo venimos a ver el atardecer y ya 3 dólares ya se quitó a poderla ver al anochecer venimos vaya aquí tenemos un grupo de personas que nunca había conocido el pital bueno pues pero lamentablemente creo que la parte de la porción del sol se me fue allá que es lo único que lo vimos en el camino porque aquí de la nada una nube está para todo y oiga ese periquero que viene ahí la cagamos ya no hay cosa es que en lo que veníamos esa nube agarró aquí pero lo importante es que todavía se ve claro para grabar la planicia quiénes van a bajar si las cabritas de heidi si si parece que estamos allá en holanda parece que estamos en holanda la verdad es que parece que cuando fui a holanda bajen ah no ahí ve por acá no 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 paul se imaginaba que usted iba a estar nunca en la vida de hecho no tenía conocimiento de que era el pital nomás lo escuchaba por ahí pero no sabía que era la parte más alta de aquí del salvador y es lo chido y lo bonito gracias a soya city que nos trajo neta se te agradece mucho para que vean todos los videos jajaja no y de verdad gracias hasta por la por el suéter que dice que me lo regaló bueno thank you thank you como que para el tunco iban no neta nada vamos en short y todo pero ya mira todo chido ahí está y está bonito aquí la neta que el atardecer el atardecer se mira chido o sea no se alcanza a ver el sol porque normalmente baja hasta abajo y nosotros estamos hasta arriba literal pero las nubes vean no más la inmensidad de las nubes estamos arriba de las nubes normales si es filosofo este cerote jajaja a mi también me daría miedo fíjate en el mirador de guatemala eh yo no me animé a elevar el drone porque hace un viento bien canijo por ejemplo aquí yo tampoco me animara pero bueno jajaja no es mi canal no es mi drone jajaja la verdad que he tratado de captar la mayoría de cosas pero creo que no hemos logrado ni agarrar la mitad eh de todo lo que hemos hecho mmm ah sabe porque aparte de conocer el salvador no solo es que vos lo conozcas sino que también venga gente como los mexicanos la mamá de la tati la mamá del editor el editor que ellos no conocían acá entonces yo creo que que parte importante de conocer es también mostrar y compartir con la gente y eso es lo que hemos tratado de hacer ahora vamos a terminar con una fogata el lugar pues está increíble creo que siempre quería hacer esto y creo que lo voy a volver a hacer en un lugar incluso hasta más grande a media que dé el presupuesto pero todo lo que lo que han visto es de corazón para todas las todos los que han venido y la gente ver las expresiones de la gente que por primera vez viene eso es lo que uno se lleva en el cobra así que continuamos y vamos a bajar y vamos por unas por una cenita y un una fogatita se lo hizo de noche muchachas se lo hizo de noche muchachas se lo hizo de noche muchachas yo también le puedo hacer hola bebe hola bebe ay madre mía acabamos de invocar a la niebla no es paja que se vino a la niebla yo si puedo mira fíjate gordo yo si puedo mira mira nos está haciendo daño este frio el frio nos está haciendo pedazos ya en twitter una cadena no se permite no se permite el ingreso a estas personas en tiempo y personas viendo esa foto no se puede entrar a cualquier lugar como has sentido vos que ha sido tu primer día aquí bonito te gusta si 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 y mas que todo la campanita también de ustedes y como has sentido que sea tu primera vez shhh 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 los frijoles los frijoles los frijoles los frijoles hermana traca eso ya está muy guapo vamos a una forma diferente de decir que nos vamos la verdad que ha sido un día bien bonito pavo fantástico como? pavo fantástico pavo fantástico pavo fantástico si ahorita creo que ya los ánimos están como que bajando y aparte que te le quedas viendo la fogata así como que me gustaría quemar mis deudas ahí o algo así gracias a dios si la verdad que le hemos pasado bien agradecemos a la gente que ha estado pendiente de este video lo que nos ha visto pues hacer ha sido quizás la mitad de todas las cosas que hemos hecho hemos venido hemos cocinado hemos jugado hemos jugado hemos cantado hemos cantado hemos cantado más que todo con la familia verdad? claro pues claro y quien iba a pensar que un día vamos a tener un hotel justo solo para nosotros si ahí está así que bendiciones a todos un abrazo y un beso recuerden siempre darle like comente suscribirse y suscribanse al canal un abrazo para todos los amamos mucho gracias por estar acá un beso en la mera rosquilla que? al baño se anda haciendo pupu? no no ni más o hernando ya no voy y quien la va a miar y despues paga pues pues te lo voy a preguntar como que? no le fía la miada usted? si dice si dice ya ve a donde es aquí? ahí tírese y ahí va a salir allá yo allá no allá allá al otro lado no atrás atrás por eso aquí ah si ya lo vi va